¿Qué es la ley de privación de dominio? ¿Qué es la ley de privación de dominio? O sea, hay varios casos, por ejemplo, hemos conocido recientemente que a una persona le fueron a quitar su tienda, tenía como negocio una tienda, no tiene orden de captura a ella, no tiene ningún proceso legal en contra de ella, pero sí la actis va y le quita la tienda. O sea, ¿qué procedimiento es? Lo que pasa es que, mire, cuando se trata de lavados de activos hay una inversión de la carga de la prueba y el problema es que los fiscales tienen una postestad, un mimo de ahí, casi son unos dioses, en los cuales pueden hacer incautaciones sin juicios previos. Entonces, ellos tienen la amena sospecha de que ahí hay algo extraño y proceden a realizar la incautación independientemente que exista o no exista razón de ser. ¿Y la ley lo dice así? La ley lo establece, lo establece la ley, obviamente que ningún abogado se ha atrevido a pedir la inconstitucionalidad de estas leyes porque sí son inconstitucionales, porque prevalece el estado de inocencia. Y entonces, estas son medidas cautelares que generan necesariamente una condición que va en perjuicio de los ciudadanos. O sea, ¿se deberían de quitar los bienes una vez que se ha vencido en juicio? Sí, bueno, es que los bienes se quitan una vez que ya se ha vencido en juicio, pero lo que estamos hablando ahorita en este momento son de medidas cautelares, son medidas de aseguramiento. Y la medida de aseguramiento no traen por sí eliminar la posición del bien, ¿verdad? No pueden quitárselo. O sea, si alguien es acusado y lo meten a la cárcel, por lo menos su familia debería quedarse viviendo en esa casa. Le voy a poner un ejemplo con la prisión preventiva. La prisión preventiva, el artículo 184 establece una excepción a la regla y le pone ahí, porque fue una reforma que hicieron, de tener un abanico de delitos que no permiten medidas sustitutivas. Eso es ilegal, porque nosotros tenemos convenios internacionales, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que establece que la prisión preventiva es la excepción a la regla. Toda persona debe ser juzgada en libertad. Lo mismo la medida de aseguramiento. La medida de aseguramiento es para asegurar el bien y que este no sea traspasado, no sea vendido y sea segura, pero no significa que las personas, si es una casa de habitación, la tienen que tirar a la calle, porque entonces están provocando, están investigando un delito cometiendo otro delito, ¿verdad? Por ejemplo, imagínese usted que a una persona le quitan la casa y ahí viven sus hijos, eso es maltrato por transgresión, porque acaban de cometer un delito porque echan a la calle a unos niños, ¿verdad? Entonces, esas son medidas de aseguramiento. Claro, andan buscando generar algún tipo de impacto con este tipo de medidas, perjudicando a otra persona. Obviamente la población debe de entender y hay que educarla sobre esto, porque si nosotros vamos a vivir en una selva donde vamos a estar supeditados a que una tan sola persona decida a quién quitarle la casa y que una medida de seguridad no establece que tenga que quitarle la posesión, porque la posesión es una cosa y el dominio es otra. Si no sabemos la diferencia entre las dos cosas, entonces estamos viviendo en la ley de la selva. Y toda esa gente que han sacado de sus casas, entonces la autoridad ha cometido ilegalidad, la fiscalía. Definitivamente porque son medidas de aseguramiento. Si la casa está habitada por personas que tienen alguna acción criminal, debe de ser primero el estado de inocencia. Segundo, que la medida de aseguramiento no significa que tenga que quitarle el bien, cuando estamos hablando de vivienda, a una persona, porque eso lo dice medida de aseguramiento. ¿Qué le hace? Exactamente. ¿Qué es lo que hace una medida de aseguramiento? Únicamente que le ponen ahí en la resolución y esta se va a registrar al rito de la propiedad que está con una medida de aseguramiento para que no pueda tener ningún acto de contrato o venta. Pero eso no significa que el estado la va a perder, porque yo no he visto una casa que tenga pies, que vaya caminando o que vaya huyendo del país. Son bienes que están arraigados. ¿Y ante quién pueden recurrir a estas personas, a estas víctimas prácticamente? Mire, aquí solo que vayan al Vaticano, porque el Poder Judicial lamentablemente solo sigue en lineamientos y hay una falta de discernimiento y de razón y de lógica al momento de tomar una resolución. Pero aquí lamentablemente los jueces le tienen miedo al Ministerio Público. Aunque sepan que están cometiendo al Ministerio Público una ilegalidad. Aunque sepan, sí que en ese tipo de materias es así. Se toman las medidas, no importa quién esté adentro, no importa si hay niños, no importa absolutamente nada. La Fiscalía de la Niña se queda callada porque debería de investigar y decir, bueno, hijos niños, ¿dónde van a quedar? Pero no hacen nada. Entonces, ¿ante quién recurre? Usted recurre ante un superior, ante la Corte de Apelaciones, se la deniega. Si va en amparo, se la deniega. Entonces, aquí hay que ir al Vaticano o a una iglesia a ponerse a rezar. O sea, prácticamente estamos en un estado de indefensión. Hay un estado de indefensión. Es que no hay estado de derecho. Es que no tenemos institucionalidad. La institucionalidad del país está en precario. Incluso ustedes han sido víctimas, ¿verdad, abogado? Porque ya hay muchos que si están defendiendo un caso de lavado de activos, les congelan hasta las cuentas. Sí. A mí no me han congelado cuentas, pero sí le mandan a uno a cancelar las cuentas. Los bancos cuando miren, ah, esto tiene que ver con las... Y le cancelan las cuentas. O sea, usted ahorita no tiene derecho a tener una cuenta en un banco. No, no, porque yo me puse a defender a una persona que salió libre y ya me cancelaron mis cuentas. Entonces, yo tengo una muerte civil porque no puedo ir al banco, no puedo ir a hacer absolutamente nada. Presenté una solicitud del Ministerio Público para que me dijeran a mí por qué me estaban investigando. No me respondieron nunca, ¿verdad? Pero sí me dañaron el honor. ¿Es una intimidación para los abogados? Sí, es una especie de intimidación, aunque yo no le voy a tener miedo, ¿verdad? Uno debe de comportarse como abogado y seguir hasta adelante, hasta el final, ¿verdad?